Hola, ¿qué tal, manada? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Os quiero comentar, esta semana no va a haber vídeo oficial en el canal, porque ahora, última hora, hemos tenido unos problemas con el audio y no podrá haber vídeo hasta la semana que viene. De todas maneras, aprovecho para comentaros, para recordaros, la semana que viene, el martes, día 12, empezamos formación presencial en Barcelona de Canine Coaching Urbano. Una formación intensiva de 8 clases, súper completa, donde vas a poder afrontar prácticamente cualquier problema o cualquier situación que tengas con tu perro en un entorno urbano. Vamos a trabajar el tema de llamada, correa, control, no tirar de la cuerda, de la correa, los quietos, un montón de cosas. Ya hemos trabajado sobre todo esto en otros talleres. Como novedad importante, voy a incluir técnicas de coaching para que podáis iluminar aquellas áreas de vuestra relación que, de alguna manera, no acaban de estar bien entre vuestro perro y vosotros, para que realmente podáis mejorar la comunicación, vuestro perro pueda entender perfectamente lo que le queréis transmitir, vosotros podáis entenderlo a él, vais a tener la oportunidad de prácticamente, en algunos momentos, poneros en la piel de vuestro perro. Bueno, espero veros por ahí, y si no nos vemos por ahí, pues nos vemos por las redes sociales o por aquí, por la plataforma, por YouTube, abajo en la descripción os dejo el link para que podáis ampliar la información. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias!